Ese es un tema que es fundamental y también el tema de la palabra, del lenguaje. Cuando 7K se habla en la última cena de Martín Fierro, porque yo ya le llamo cena, para mí no son premios, van a cenar, y habla de que a él lo echaron por decir lo que sentía, es algo muy importante, porque... ¿Cómo preguntar? ¿Cómo? Por preguntar, por preguntar al dueño del medio del... Entonces, yo creo que es muy importante lo que está en juego ahora en este momento. La política contra medios que quieren desfenestrar el valor de la palabra, del lenguaje, que se fijan en mensajitos de una Cámara de Diputados, cuando esos mismos muchachos están recorriendo villas, están recorriendo lugares donde la gente está viendo y sintiendo otra cosa que los medios de comunicación de información masiva. Entonces, a mí me parece que hay un país nuevo. Entonces, lo que yo rescato es que de todo este merenjenal que nos quieren hacer meter los medios masivos de comunicación, unos más daninos, como es la Nación, que favorece los intereses oligárquicos propiamente con sus voceros mediáticos más importantes como Brondona, Morales Solá, Pagni, que se fijan en el origen de las personas, y otro país posible que es el de la política, que es el del hablar, del tratar de especificar y de hablar en pesos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir construyendo este nuevo modelo de país que solo un 11% maneja el mercado paralelo del campo. Solo un 11%. Todos vivimos en pesos. Y yo creo que la unidad de referencia, que es la vivienda, tiene que ser un mojón para que nosotros nos recostemos en ella y nos fijemos que otro país es posible y que Estados Unidos ya no es lo que nos miramos. Hay otros países que están haciendo swap de monedas en sus monedas de origen y ya el mundo ha cambiado. Tenemos deudas pendientes. Distribución de la riqueza, seguir hablando, seguir dialogando, pero es muy difícil, es muy difícil porque son medios que están de hace mucho tiempo, venden muchos diarios todavía y rescato la última reunión que tuvo la Presidenta en Página 12 como un pequeño diario que nació en el 87 que era un diario donde salían las fotos de los desaparecidos, donde la protesta se veía como algo aislado, como vos ves, compras Página 12. ha cambiado muchas mentes. Falta todavía, pero es un diario que lucha contra todas las adversidades que se le presenta. y creo que no está solo. Es una buena alegría que haya aparecido tiempo, un diario que también acompaña con profesionales de mucha envergadura. Entonces, creo que la correlación de fuerzas está cambiando. Falta todavía, pero está cambiando. Gracias. Sigue por entender. ¿Quién es?